hola amigos miren pues bien en esta ocasión les voy a mostrar un vídeo de cómo quitar los empaques de plástico de las puertas ya saben este esta es la forma como yo lo hago no sé si sea la correcta pero pues a mí me funciona y gracias por ver mis vídeos no olviden suscribirse pues vean los los empaques vienen vienen con estos seguros ahí está y aquí está si los tratan de sacar estos seguros y ven traen traen estas estas cejitas esto es lo que mantiene el el empaque en su en su lugar y pues aquí está de quitar uno es éste si tratan de sacar todo el seguro pues van a van a tardar más porque va va puesto con el con el empaque verdad pero la forma correcta de sacarlo sería hacer esto su empaque lo van a lo van a estirar un poco si vieron ahí ya salió y ya sale porque si lo tratan de sacar con todo tendrían que agarrar unas pinzas y estarlo presionando y pues van a dañar el empaque lo que necesitamos es que el empaque salga bien así es que la forma correcta de hacerlo sería como como les acabo de mostrar ahí está entonces nada más lo que necesitamos hacer es el empaque lo jalamos si ven sale y queda queda bien no se daña y pues ya si necesitan sacar este entonces si ya con unas pinzas van sacando cada cara de éste y de esta forma pues ya no se daña nuestra nuestro empaque lo estiran un poco y sale no tienen que estar jalando todo todo el seguro ni ni jalonear este así porque si le hacen así pues obvio lo puede ser que lo rompan entonces estira un poco un poco así es que ahí está amigos de esta forma sería la forma como pueden retirar su su sus empaques este para que no lo dañen pues bien amigos eso es todo y no olviden seguir viendo mis vídeos gracias por por compartirlos por darle like y no olviden suscribirse hasta la próxima si si